Ok, acción de rap acá papá, che, si, para todos ustedes, vamos pa'lante papá, y esto dice, yeah, yeah Tengo millones de cosas, hay que ponerme a pensar, un trabajo que me agarran, por otro lado mis fans Nunca les presto atención a lo que digan los demás, por eso es que he progresado, no te dejes menos preciar Me importa un culo lo que, quise de mi música, voy a pa'lante mi hermano, quítate puedo pisar Ya despedí a mi jefe, cuida a tu chica parcero, eres muy patético, ella quedó a ese rapero Yo decidí ya no hablar, con malas energías, opiniones de terceros, críticas maricas Quédate tú mismo y solo escucha a un buen amigo elegante, trabaja y cumple tus metas, ponte las pilas, vamos pa'lante Vamos pa'lante papá, así que ponte las pilas, sí, sí, los mejores zombies, son los que callan y actúan Axel de rap acá papá, sí, sí, para todos ustedes, recuérdalo bien, los mejores zombies, son los que callan y actúan Y sí, suscríbete, siga mi Facebook e Instagram Chua, 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 chua